Gracias, muy buenas tardes. Los residentes de aquí del Santo Sejo en La Vega no permitirán el ingreso precisamente de pacientes de otras regiones debido a que podían presentarse muchas dificultades. En la Casa de Espiritualidad Padre Fantino van a alojar a las personas con presunto diagnóstico de coronavirus. Esta comunidad es muy vulnerable porque hay pacientes con cáncer, diabético, hipertenso, con asma bronquial, con enfermedades catastróficas. Y no queremos exponer nuestra comunidad a ese contagio. Que no, que era para traer gente enferma ya con el coronavirus. Entonces la comunidad, ahí ve y eso, reaccionamos de esta manera y nos pusimos todo que no, que eso no puede venir para acá porque aquí todavía no hay ningún caso de coronavirus. Y si nosotros con nuestra educación, personas humildes pero todas unidas, estamos luchando para que no se propague esa pandemia, no podemos recibir de otro lugar en ninguna persona. Los residentes del Santo Sejo en La Vega piden la intervención del obispo de esa diócesis a fin de que no se permite el ingreso de pacientes con coronavirus en la zona. Dicen que próximo al Santuario de la Virgen de la Mercedes residen personas mayores, gran parte de ellas enfermas, razón por la cual ellos están en contra de esos aprestos. Según los residentes del Santo Sejo en La Vega, los pacientes que se hayan ingresado con coronavirus serían trasladados desde San Francisco de Macorís, zona donde se encuentran los mayores contagiados con esa enfermedad. Ante esa situación están pidiendo la intervención de las autoridades a fin de que sean ocupados o que se les permita a los dueños de hoteles que ingresen pacientes con coronavirus a esta zona. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias por ver el video.